El Papa Francisco envió un mensaje al mundo de preservación de la Amazonia y respeto por los pueblos indígenas, incluidos los aislados, en el marco de su visita a Puerto Maldonado, urbe amazónica donde fue recibido por miles de personas en esta área de selva severamente azotada por la extracción de recursos. El Papa, que fue aclamado por indígenas y visitantes llegados de todo Perú, Brasil y Bolivia, congregados en el coliseo Madre de Dios, se refirió también a los pueblos indígenas no contactados. Se cree que hay 15 grupos en la zona de la Amazonia y los calificó de los más vulnerables entre los vulnerables. Muchos foráneos invaden nuestros territorios, los cortadores de árboles, los buscadores de oro, las compañías petroleras, dijo un representante de la etnia harakbu que vive en la región. El viaje a Madre de Dios y su discurso por la Amazonia supone el inicio informal del sínodo de la Amazonia, convocado en 2019 por el Papa para buscar soluciones en la iglesia católica a la devastación ambiental, a las agresiones de los pueblos indígenas y al avance de otras confesiones en alza como el pentecostalismo. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, enviado, Notimex.